El día de ayer tuvimos evento videojueguel, una presentación muy especial y bastante diferente de Microsoft Xbox en el que Microsoft nos enseñó videojuegos nuevos, títulos sin anunciar y algunas novedades Por lo general cuando Playstation o Xbox realizan eventos de videojuegos suelen priorizar los juegos que van a salir en sus propias plataformas y demás Pero el evento del día de ayer no es el caso porque es más bien un evento enfocado en el multiplataformas Esto lo explico porque hay quienes a veces creen que porque un evento lo organiza Playstation o lo organiza Xbox solamente se van a ver exclusivos o algo por el estilo y no es el caso Xbox Partner Preview se llama el evento que vivimos el día de ayer y puntualmente son todos juegos multiplataformas Tenemos lo nuevo de Bloober Team que parece ser que no descansa después del exitazo de Silent Hill 2 Remakes Esta gente sigue y presentó un nuevo juego, no se tomaron vacaciones Tenemos lo nuevo de Remedy que efectivamente es un multijugador online que si me preguntan a mi es un error pero nadie me preguntó Tenemos lo nuevo de Yakuza, un nuevo Southlight, algo de Metroidvania para comentar shooters, más multijugadores online, juegos que ya mismo están disponibles y juegos que van a venir el año siguiente De verdad tuvimos un evento con de todo Así que pues aquí estamos haciendo el resumen y un poco la recopilación de toda la información que cayó después del evento ¿Te gustan los videojuegos? ¿Juegas en consola? ¿Juegas en PC? ¿Te gusta descubrir títulos nuevos? Posiblemente te guste mucho este canal Así que te invito a que te suscribas y que actives el campanón de notificaciones que está en algún lugar aquí abajo Porque dicho esto y sin más preámbulos vamos a comenzar Y vamos a comenzar con el primer trailer que se presentó en el evento del día de ayer y el nuevo y ya definitivo trailer de lanzamiento del próximo DLC de Alan Wake 2 El contenido se llama efectivamente, como ya nos habían adelantado antes, La Casa del Lago Y este DLC viene una vez más a ser de puente entre los mundos de Alan Wake y el videojuego Control Dos mundos que sabemos que suceden en el mismo universo Al parecer, The Lake House o La Casa del Lago es el preámbulo directo a Control 2 y se cree que va a ser el último DLC que tendremos para Alan Wake 2 Este DLC se va a lanzar el 22 de Octubre Día en el que también se va a lanzar el formato físico para PlayStation 5 y para Xbox Series de este videojuego Atención a esto, porque esto que estás viendo en pantalla es el nuevo avance del próximo videojuego de Bloober Team Así es, los creadores de Layers of Fear, de The Medium y del recientemente lanzado Silent Hill 2 Remake ya estaban haciendo otro juego y lo presentaron por sorpresa Esto se llama Kronos The New Dawn Y este juego vendría a ser una vez más un survival horror, pero en tercera persona que se jugaría en dos periodos de tiempo diferentes Uno antes y otro después de un suceso catastrófico conocido como el cambio Una especie de cataclismo paranormal que todavía no sabemos bien de qué se trata pero que habría cambiado todo este mundo, dividiendo la realidad en dos El juego se ambienta en Polonia, país en donde está Bloober Team y sus oficinas Y todo el título transcurriría en dos tiempos diferentes, siendo uno de ellos 1980 en pleno comunismo en Polonia Tal parece que vamos a controlar a una especie de viajero dimensional que es capaz de alternar entre las diferentes realidades temporales y quizás este sea una especie de proyecto parecido a lo que quisieron hacer con The Medium en donde también podíamos alternar entre dos realidades diferentes Todavía falta mucho para que se lance este videojuego y seguramente más adelante tendremos más noticias sobre este título No ajustes el brillo de tu pantalla, tu teléfono no tiene nada malo Esto se ve así, como te lo estoy mostrando Esto es Blind Fire Y es un shooter que se juega prácticamente a ciegas Porque la idea de los creadores con este videojuego es que sea un shooter multijugador online de sigilo en el que tengas que moverte con mucho cuidado para no alertar al resto de los jugadores ya que en este título el audio va a ser una pieza fundamental de la jugabilidad El título presenta escenarios oscuros y escenarios también con mucho neón y luces negras pero en líneas generales con mucha sombra Va a ser multiplataforma, pero ahora mismo si lo quieres probar antes que nadie lo puedes buscar en la tienda de Xbox o en la tienda Microsoft Store en PC y lo puedes probar Está en acceso anticipado No es free to play, es de pago, cuesta 9 dólares pero bueno, si lo quieres jugar sin pagar tienes que tener una Xbox o jugarlo en PC A ver, que si me dicen que van a ser un shooter en el que no ves bien a tu enemigo y yo de buenas a primeras te digo que es una mala idea pero parece ser que la gente que desarrolló este juego está muy convencida de que tienen algo diferente entre manos ya mismo lo puedes probar si te interesa inclusive ya mismo puedes encontrar gameplay del título en internet pero personalmente todavía no lo pude probar así que no voy a emitir un juicio temprano sobre el juego pero más adelante cuando pueda probarlo les contaré que tal está El nuevo Like a Dragon, la nueva entrada en la saga Yakuza es de temática pirata y si, esto no es una noticia para nada ya sabíamos que iba a ser así lo que no sabíamos es que el juego se adelanta una semanita pasa del 28 de febrero al 21 de febrero y va a salir en todas las Xbox, todas las Playstation y el PC Este título es un spin-off y una suerte de continuación entre comillas para Like a Dragon Infinity War en este juego, en este spin-off cambia el personaje principal y el sistema de peleas se convierte en un sistema dinámico que además tiene pelea de barquitos no sé qué tan sencillo va a ser subirse a esta nueva historia pero lo recomendable es que juegues Infinity War si es que te interesa este título ya que estos dos juegos están muy vinculados respecto a lo jugable, además de combates navales y de alguna que otra sorpresa alocada como que el personaje ahora puede saltar pues tienes una jugabilidad bastante similar a lo que nos tiene acostumbrado la gente de Yakuza un RPG en el que tendrás varias zonas que descubrir varios personajes con los que interactuar y muchísimos minijuegos que disfrutar uno más loco que el otro tenemos nuevo trailer de Mouse P4 Higher un shooter inspirado en caricaturas clásicas de Disney de los años 30 que vendría a ser la única gracia que tiene este juego a ver, es un shooter más con estética de dibujo animado que si te gusta lo que estás viendo quizás te guste y si no, pues lo dejas pasar y ya está va a salir en 2025 y va a salir en Nintendo Switch también lo mismo que con este título sale en 2025 la segunda parte de Subnautica que al igual que el primer videojuego esta segunda parte está desarrollada en un planeta alienígeno que está cubierto de agua y es una experiencia de exploración con ciertos tintes de terror y demás el juego tendrá cooperativo de hasta dos personas y algunas cositas más que más adelante iremos comentando porque todavía falta mucho para que se lance este título esto que estás viendo en pantalla es Animal World y es, sin lugar a dudas uno de los mejores metroidvanias que salió este año en este título juegas como una patata con patas que no se puede defender y que tiene que recorrer un mundo surrealista compuesto de diferentes ecosistemas habitados por diferentes animales este título ya se lanzó hace tiempo ya estaba disponible en PC en Playstation también y ahora está disponible en Xbox Series y si te gustan los metroidvanias te lo recomiendo al 100% Eden's Zero es un manga que luego se convirtió en un anime que sigue la historia de Jiki un niño que es el único habitante humano en un parque de diversiones extraterrestres en un mundo habitado por robots y esto que estás viendo en pantalla es el juego de este anime honestamente no sé nada sobre esta franquicia y de hecho la desconocía totalmente hasta el día de ayer que vi este trailer pero investigando un poco descubrí que el anime en el que está basado este videojuego está disponible ahora mismo en Netflix así que pues aquí lo tienes servido si te interesa un poco lo que estás viendo pues te puedes ir a Netflix a ver el anime y a enterarte un poco más de todo este mundillo yo te cuento que es un videojuego de Konami y creo que este no es un dato menor porque tenemos a una Konami que está reactivando la producción de videojuegos Silent Hill 2 Remake Metal Gear Solid Delta bueno y fútbol sigue ahí firmaron un contratito con la FIFA por lo menos y ahora tenemos este imagínate un Monster Hunter pero a menor escala con algo quizás de Tears of the Kingdom y por qué no algo de Shadow of the Colossus esto es Eternal Strand un videojuego en el que te vas a dedicar a batirte a duelo con criaturas gigantescas y grandes monstruos que están invadiendo este mundo y que tú como eres el héroe de turno pues tienes que ir a cazar como harías en un Monster Hunter pero quizás a menor escala la cuestión es que además de repartir tortazos y espadazos vas a poder combinar ciertos elementos y físicas de tu entorno para crear diferentes armas y diferentes efectos de estado sobre las criaturas que te toque cazar además también vas a poder escalar a los enemigos todo esto con una estética cel shading muy bonita aunque al igual que la mayoría de los títulos que estuvimos viendo durante el video del día de hoy este es otro título más que se va a 2025 así que falta todavía para que podamos jugarlo no obstante ya te adelanto que el título se va a estrenar día 1 en Xbox Game Pass y que prometen que va a salir a comienzos del año siguiente así que parece que mucho no vamos a tener que esperar atención a esta propuesta porque viene muy interesante esto es Midsfall Hunter y se presenta como un videojuego P-V-P-V-E Extraction Souls-like tuve que decirlo despacito porque si no me trababa si está rara la cosa la cuestión es que vendría a ser como una especie de Souls-like se combate como si como si fuera un Souls-like pero es un Souls-like multijugador en el que tú y un grupo de personas tienen que llegar a un mundo buscar una zona y llevar a cabo una misión que puede ser extraer algún material rescatar a alguien eliminar alguna criatura o algo por el estilo al mismo tiempo que tú estás haciendo esto con tu equipo hay otros equipos de personas jugando en el mismo mapa haciendo sus propias misiones y puede que te topes con ellos y te tengas que enfrentar a ellos o puede que no es algo así como The Division mezclado con Elden Ring o por lo menos eso pretende ser el juego y así se mostró hay que ver cómo termina siendo porque a veces las ideas tan ambiciosas como esta se pueden romper por el camino yo no sé hasta qué punto funciona ser un Souls-like multijugador de extracción online pero lo vamos a averiguar hasta ahora todos los juegos que te comenté son totalmente multiplataformas están todos presentes en al menos tres de las cuatro plataformas más grandes excepto este este es solamente Xbox PC por el momento este videojuego se presentó por primera vez como Ghost Bike y ahora cambió de nombre a Wheel World y es una aventura narrativa en la que nuestro personaje tiene una bicicleta que es capaz de viajar entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos y esto servirá de excusa para conocer a diferentes personajes y desarrollar diferentes historias a lo largo del título cae en 2025 cae día 1 a Game Pass y cuando llegue el momento ya lo comentaremos mejor tú y otros tres jugadores entran a una casa embrujada tienen un equipo especializado y son profesionales en el estudio de los fantasmas y tienen que reunir la información suficiente como para averiguar qué tipo de fantasma es el que habita esta casa para luego retirarse y dar lugar a que vengan los expertos a cazar el fantasma esa es la premisa de pasmofobia un título que triunfó tremendamente en PC y que ahora llega finalmente a consolas el 29 de octubre el título llega con crossplay total entre Playstation Xbox y PC eres un niño mágico y tienes un perro mágico gigante y estás solo en una isla mágica básicamente ese es el argumento de The Legend of Babu otro título que va a llegar en 2025 y que se vio ultra genérico así que más adelante cuando esté por ser lanzado pues ampliaremos la información algo que no podía faltar en un evento de videojuegos es otro Southlight chino porque parece ser que hoy en día los chinos aprecian mucho este género de videojuegos y no paran de lanzar y anunciar Southlight bueno aquí tenemos otro más y se llama Guchang Fallen Faders ya se la saben un reino venido a menos una especie de peste o maldición que enferma a la gente y que la transforma en criaturas diabólicas y un héroe anónimo que tiene que salvar al reino parece ser que solamente hay un guión posible para los Southlight y aclaro obviamente tenemos ese mismo guión de siempre en este videojuego Guchang es lo que estás viendo y cualquier cosa que te cuente está de más porque ya te la sabes ya sabes de que van los Southlight ya sabes de que va esto bueno tenemos armas que disparan a distancia podría ser el detalle de color de Guchang este juego se estrena en Playstation 5 en Xbox Series y en PC pero además de todo eso se va a estrenar el año que viene día 1 en Game Pass y si los rumores eran ciertos y efectivamente Remedy estaba desarrollando un multijugador online del universo de control y lo estás viendo esto es FBC Firebreak y te propone que tú y otros dos jugadores hagan equipo de manera online y se metan a incursiones para combatir a fenómenos paranormales si jugaste control tendrías un buen contexto de lo que es la FBC el Federal Bureau of Control y sabrías más o menos por dónde va la cosa si no jugaste control pues te estás tardando juega control que es un juegazo bueno en este título vas a hacer eso un agente del Bureau Federal de Control que tiene que llegar a distintos sitios a controlar efectivamente distintos fenómenos paranormales distintos objetos de poder y demás es un juego de pago no sé exactamente cuánto va a valer pero sí sé que es un juego de pago no es un free to play ni mucho menos aunque la buena noticia es que va a estar día uno en Game Pass y día uno en Playstation Plus Extra y Premium lo que no creo que lo salve de estrellarse contra el muro de los fracasos multijugador proponen que sea muy divertido y muy jovial porque supuestamente no van a faltar las risas ay Dios cada vez que leo la descripción de un nuevo multijugador online me debato entre la pena y la vergüenza ajena bueno no es que lo esté enterrando antes que salga pero ustedes ya saben cómo está el mundo de los multijugador online hoy en día bastante saturado lo bueno es que caen los dos servicios más populares que tenemos en consolas por lo menos y que vamos a poder jugarlo sin poner demasiado dinero quizás contratando un mes de nuestro servicio favorito y ya está si es que nos interesara jugar esto veremos que tal le va últimamente ni siquiera poner los juegos día uno en algún servicio termina haciendo que se salven la inmensa mayoría de los multijugador online que vemos que se publican que son bastantes pero ya veremos que tal está ese es todo el resumen de lo que se presentó en el evento de Xbox me gustaría pedirte que pusieras en los comentarios qué juego te interesa así yo los leo los comentarios y si hay un juego que es muy mencionado pues me enfoco en seguir más de cerca ese título y por supuesto me gustaría saber tu opinión del evento y qué te parecen los títulos que se presentaron aquí al lado mío te voy a dejar el directo del día de ayer por si quieres ver mi reacción en vivo al evento y aquí te voy a dejar los juegos más importantes de este mes de octubre para que vayas sabiendo lo que se lanzó este mes en el primer comentario fijado nuestro nuevo podcast que sale de lunes a viernes por patreon gracias por ver nos vemos la próxima bye 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 bye